No podré No podrás servir a dos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al Cristo, amarás al diablo, no podrás servir Amarás al Cristo, amarás al diablo, no podrás servir Amarás al Cristo, amarás al diablo, no podrás servir Amarás al Cristo, amarás al diablo, no podrás servir 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 Querido hermano, ¿qué te está pasando? Querida hermana, ¿qué te está pasando? Que en lugar de orar, solo criticando Y en lugar de llorar, solo juzgar vida Y no te enojes, por qué estás haciendo Serás culpado, te irás al infierno Amarás a Cristo, amarás al diablo, no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al diablo, no podrás servir